Estamos de vuelta en Placer que Inspira. Y estamos regresando ahora con AVE de México porque ya vimos una probadita de lo que es el sexo seguro. Pero en este bloque nos van a enseñar lo que es el sexo protegido. De hecho, quiero agradecer a los chicos, a hombres y mujeres que nos están viendo en este momento. Que algunos, está Betty en este momento contando con ustedes, están en contacto. De hecho, ya nos llegó una pregunta de, no sé exactamente si es de Norberto, Andrés, a quienes les mandamos saludos. O a alguno de los chicos que están ahí o chicas que nos están en este momento viendo. Pero la pregunta dice, ¿cómo puedo saber si estoy usando correctamente el condón? ¿Y qué crees? Que precisamente este bloque va destinado a dar respuesta a esta pregunta. Porque vamos a estar hablando precisamente del condón y del sexo seguro que es incluso más allá del condón. Antes de que pasemos ya directamente con AVE, quiero invitarte a que formes parte del grupo de jóvenes YACS. YACS y ahí te van a pasar, han estado pasando lo que es este cartel que tenemos acá atrás que dice, ¿te gustaría ser un YACS? ¿Y quién es YACS? Te voy a platicar un poquito. YACS, de entrada, es el décimo mes en el calendario maya y habla de principios, de inicios, de renacimientos. Habla de sabiduría, de sabiduría y es como una sabiduría que da origen al ser. Entonces, si tú quieres ser un chico YACS, una chica YACS, te invito a que te pongas en contacto con nosotros, YACSIL, en la página de Facebook, ahí en YACSIL nos puedes contactar. Y van a ver algunos premios, van a ver pases dobles a obras de teatro. Vamos a tener también invitación aquí al programa para que Fer y una servidora, pues, comparta contigo este programa y nos compartas también tus inquietudes y otros premios que vamos a tener. Te voy a pedir que, por favor, entres a la página de YACSIL y si te interesa ser un chico o una chica YACS, ahí hay cosas interesantes para ti. Bueno, pues, después de haber dicho esto, pues, vamos a continuar aquí con AVE de México para que nos digan qué es lo que tienen y vamos a estar compartiendo, Fer, pues, con ustedes que vamos a hacer materia dispuesta para apoyarnos. Perfecto. Muchas gracias, Vero. Otra vez, este, como les habíamos comentado al inicio de este programa, pues, veníamos trayendo esos dos conceptos, ¿no? Que algunas ocasiones ya hemos escuchado lo que era sexo seguro y sexo protegido. Ya pudieron vivir, Verónica, Richie, lo que es un poquito de eso, de lo que es el sexo seguro. Y ahora vamos a hablarles un poquito sobre lo que es el sexo protegido, ¿no? Que ya tal cual, en el sexo protegido nosotros vamos a utilizar una barrera que nos va a impedir entrar en contacto con esos fluidos que ya en su momento Adriana nos compartía, que eran fluidos vaginales, el líquido preyaculatorio, el seme, la sangre, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas barreras? La más común y la que conocemos como que más de siempre de la mano es el condón masculino, como estos, por ejemplo, y el condón femenino, que son los que comúnmente encontramos y de los que nos han hablado cuando en algún momento dado nos han ido a dar una plática sobre la utilización correcta de estos implementos. Pero también hay otros implementos que son, que funcionan como eso, como una barrera que nos van a ayudar a que alguna parte de nuestro cuerpo evite entrar en contacto con esos líquidos y estar en una posible situación de, en peligro de contraer una infección de transmisión sexual. Entonces, retomando esa pregunta tan importante que hace ahí el público que nos está viendo en este momento, pues vamos a retomar un poco esta parte de cómo colocar correctamente el condón masculino y el femenino. ¿Sale? Entonces... Bueno, en este caso a mí me corresponde el explicarles cómo se coloca el condón masculino. Para eso le voy a pedir apoyo a mi compañero Ferch. Va a tomar un modelo anatómico de un Vene, pero nosotros lo conocemos como Dildo. En este caso yo tengo aquí un condón masculino. Si se dan cuenta es de color rojito y esto quiere decir, bueno, si lo vemos acá atrás, este condón en específico tiene aroma y sabor a fresa. Lo escogimos porque en esta ocasión queremos que se visualice paso a paso cómo se coloca. Lo que vamos a hacer es verificar nuestro empaque, que el empaque esté íntegro, que no esté dañado ni lastimado, porque de repente tenemos la costumbre de guardarlo en la bolsa del pantalón, en una cartera y se va maltratando el empaque. En los calcetines. En los calcetines. Para ello podemos utilizar otros mecanismos, otras herramientas para guardarlos. Pueden ser las famosas condoneras, que las podemos comprar o hacer nosotros y nosotras mismas un pequeño empaque en el cual yo pueda guardar y proteger mis condones. Lo puedo utilizar, lo puedo diseñar desde una cajetilla de cigarros, lo puedo hacer con estas, las tapitas donde se guardaban los cassettes. Claro. Pueden utilizarlo de diferentes, más bien, pueden hacerlo de diferentes maneras. En realidad cualquier objeto, como forma de caja, que proteja al condón de cualquier tipo de presión. Así es. Por lo que traerlo en la cartera, uno lo mete en la cartera para que no se los encuentren como si fuera algo malo. Realmente así lo manejaron muchas veces, todos lo hemos manejado. Y para evitar que la presión reviente la bolsa, porque el condón está protegido también por lubricante y si está seco ya no sirve. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Así es. Por ejemplo, aquí Héctor tiene una pequeña presentación de una condonera y puede ser desde una bolsita muy coquetona hasta diseñarlo cada quien, ¿no? Como queramos, ¿no? No hay que preocuparnos en ese sentido. Como mencionaba Fer, aquí la funcionalidad es simplemente proteger nuestros condones. Muy bien. También es importante protegerlos porque un día van a querer usarlos y se dan cuenta que no sirve y van a decidir, perdón, no usarlo. Y eso, ¿no? Mejor tenerlos siempre protegidos y en perfecto estado para que siempre puedan usarlos. Pero en este caso, tocaste ahorita un punto muy importante. Si mi condón está maltratado, incluso hasta caducado, pero es el único condón que tengo, es preferible utilizar ese condón o no utilizar nada. Existe una probabilidad de que se rompa, sí. Existe una probabilidad de que no me funcione, sí. Pero más vale que me proteja con una probabilidad mínima a que no me proteja nada. No, estoy de acuerdo. Entonces, sí, qué bueno que mencionaste esa parte para aclararlo de una vez. Sí, pues si tienen la fuerza de voluntad también, aguantarse hasta tener una perfecta condición. Pero si es el amor de mi vida, Fer. Ni por qué que sea el amor de tu vida, porque el amor de tu vida se puede convertir en algo no tan agradable como soñaste o como pensaste que iba a ser. Así es. Muchas gracias, Fer. Pues ya después de que verificamos nuestro empaque, que esté íntegro, vamos a verificar nuestra fecha de caducidad. En este caso, tiene la fecha de caducidad del 2017. Nos puede servir hasta el año 2017. No es necesario que le restemos dos años, cuatro años, cinco años. Y tampoco quiere decir que van a usar el mismo hasta el 2017. Así es, exactamente. Los condones solamente se utilizan una vez y se desechan. Muchas gracias. Por eso me encanta tenerte a mi lado. Ya que verificamos el empaque, la fecha de caducidad, en algunos condones sí se siente lo que es la burbuja de aire. En otros no. No hay que preocuparnos tanto por eso, sino más bien verificar nuestro empaque. Porque hay algunos condones que son sellados al vacío. Entonces no se siente absolutamente nada. Pero también al momento de abrirlo es cuando te puedes percatar ya del estado real. Así es. Si está lubricado o no mi condón. Lo que voy a hacer es verificar, como mencionaba en el cortometraje de edad, cuál es la manera en que yo voy a abrir mi condón. En este caso, este tiene dientitos. Voy a abrir yo de la parte dentada a la otra dentada. Hay otros condones que no tienen esa parte. Que son circulares totalmente. Pero tienen una pequeña pestañita que me van a permitir el abrirlo. Lo que yo tengo que hacer simplemente es jalar mi condón del sentido contrario al que yo lo voy a abrir. Si yo voy a abrirlo de este lado, del lado contrario, yo lo jalo. Y con la yema de los dedos lo puedo abrir. Pero si yo soy una mujer muy cachonda, que ya tiene así mucha experiencia en abrir los condones, puedo utilizar los dientes. Siempre y cuando yo proteja mi condón de esta forma. Y si se dan cuenta, en ningún momento lo lastime porque está aquí. Ya saco mi condón y listo. ¿Está lubricando? Sí o no. Sí, claro. Sí, perfecto. Entonces lo puedo utilizar. Voy a verificar de qué lado se desenrolla. Puedo verlo, si tiene aquí unas pequeñas como estrías, pero si estoy en la oscuridad y no puedo ver nada, voy a desenrollarlo un poquito. Ya que lo desenrolle y ya verifique de qué lado se desenrolla y de cuál no, puedo apretar el receptáculo para quitarle el aire. O si yo quiero que mi pareja o si yo quiero que mi pareja, mi compañero sexual sienta mejor, sienta más rico, le puedo colocar lubricante al receptáculo. Aquí está lleno, aquí está lleno de lubricante y ya no es necesario de que lo apriete porque ya no se va a generar ningún vacío. Lo coloco en la cabeza del pene cuando ya esté recto y lo desenrollo hasta la base. Y ya ven, no tiene la burbuja de aire. Ahí está el lubricante. Puedo también hacer uso de otro implemento que es un anillo sujetador. Hay diferentes presentaciones y estos están hechos a base de silicón. Son muy suavecitos, tócalo Fer. Son suaves. Lo que va a propiciar este anillo es que si yo lo coloco en la base del pene, tiene diferentes ventajas. Voy a tomarlo tantito. Sí, claro. Gracias. Uno, es que al momento en que va a hacer presión, va a ser que se acumule por más, pues se va a acumular la sangre aquí y por tanto va a durar un poco más tiempo la erección. Dos, me va a sujetar pues el condón, ¿no? Es más difícil que se me salga. Y tres, tal vez no se alcance a ver, pero aquí hay unas pequeñas figurillas que pueden generar algunas sensaciones. Ya que mi compañero eyaculó, retiro mi anillo, si es que lo tengo, si no, no. Y si tengo papel, coloco el papel y lo retiro. Si no, poco a poco lo voy retirando el condón. ¿Sí? Yo aquí se me complicó un poco porque el modelo es un poco rígido. Y lo voy a jalar hacia abajo para que por gravedad el seme no se vierta. Lo envuelvo en papel y lo tiro. ¿Alguna pregunta? Perfectamente bien explicado. Ok, gracias. Y alguna duda. Perfecto. Y esa pues es un instrumento, un implemento que podemos nosotros utilizar en el momento de tener una relación sexual y que además nos va a proteger.